Hola En nuestro programa de esta semana nos acercamos a conocer de cerca el trabajo de los voluntarios del Banco de Alimentos de Vigo y los cursos para mayores que organiza la Asociación Camino Bello de Polla, pero también tendremos tiempo para irnos de fiesta vendrive, de compras al Mercadillo del Centro de Vigo, al Festival Folclórico de Beade y también para celebrar el 40º aniversario del Grupo de Teatro Escoitade de Valladares. Ah, y para terminar, la música de una de las mejores bandas del panorama gallego, la Lira de San Miguel de Olla. El próximo viernes 26 de octubre la Fundación Príncipe de Asturias pondrá en escena un año más la ceremonia de entrega de unos galardones que cada año premian a distintas personalidades y organizaciones en diversos ámbitos. En esta edición, el 32º Premio Príncipe de Asturias de la Concordia recaerá en la Federación Española de Bancos de Alimentos. Conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 a la Federación Española de Bancos de Alimentos como exponente de un esfuerzo internacional solidario para aliviar algunas de las necesidades más apremiantes de la población, hoy agudizadas por la crisis económica. Los donantes de alimentos y los voluntarios y organizaciones que los canalizan constituyen ejemplos decisivos y generosos de este esfuerzo altruista en favor de los demás. Así pues, no queríamos dejar pasar esta ocasión para conocer el formidable trabajo que en nuestra ciudad desarrollan los voluntarios de este peculiar banco que mide su saldo en solidaridad y concede créditos en forma de esperanza canalizando la ayuda de empresas y ciudadanos hacia las instituciones que luchan contra la pobreza y la marginación. Para nosotros, por supuesto, es una satisfacción enorme por un trabajo reconocido al que yo responsabilizo siempre en la persona del voluntariado. Porque no serían para nada, no existirían los bancos de alimentos si no contásemos con el número de voluntarios que hay distribuidos por todos y cada uno de los bancos de alimentos y ellos tienen todo el mérito. Lo demás, pues es la colaboración ciudadana, las operaciones Kilo que realizamos, los donantes y todo lo demás. Y la buena intención que tiene la federación en cumplimentar y estar con la gente que más lo necesita, que ahora es mucha. Muchísimo, porque en los últimos años debéis haber multiplicado por mucho. Casi, casi obvio el hablar de multiplicaciones. Me duele más las divisiones en el sentido de que es, recojo palabras que se utiliza siempre el Dorrego, el de Caritas, es muy fácil dividir cuando se hace un ere. De repente pasa una empresa de tener 1.500 empleados a tener 200. Pero en cambio, sumar para crear una empresa se hace de uno en uno. Y a veces no por trabajos indefinidos, casi nunca, sino por horas, tal como están las cosas, por semanas y tal. Es decir, que si eso lo emparejamos, que gente que no tiene entrada de dinero tiene que comer igual, pues ahí está la multiplicación de la que estaba hablando. O sea, los bancos de alimentos están ahora mismo ultrapasados. Estamos necesitando alimentos y donaciones de todo el mundo. Y realmente no nos podemos quejar porque hay bastante solidaridad. Mucho más en las personas que a veces en las entidades. Porque aunque estemos en crisis, la gente se sigue, digamos, rascando el bolsillo para ayudar. Sí, al principio, también lo comento a menudo, cuando comenzó la crisis hace años ya, años ya, estaban un poco reticentes porque se tocaban el bolsillo y pensaban que podría pasarle a ellos y decían, vamos a aguardar un poco. Cuando les fueron llegando noticias familiares de lo que estaban pasando, hermanos, primos, en fin, entonces empezaron a reaccionar. Y entonces comenzó la ola de donaciones, la ola de ayudas y lo notamos sobre todo en esas famosas operaciones que les presentamos en las grandes superficies, que se duplicó, se multiplicó por cantidades enormes, los kilos que nos dejaba la gente. Porque, y sobre todo la clase media, que es la que más se está sufriendo, es la que más se está apoyando a sí misma. Hay gente que está pasándonos muy malos momentos, perseguido por las hipotecas, perseguido por que se le acabó el paro, perseguido por que los hijos tienen que seguir yendo al colegio, comprando libros y no hay de dónde sacarlos, y acabando a ir a vivir con los padres. Estamos ahora en los locales de la calle Pino, los locales de toda la vida, parece que ya se les ha quedado pequeño. Bien, nosotros que tenemos todos los años una asamblea, la Federación de Bancos de Alimentos, hemos mirado con envidia enorme las naves que tienen provincias diferentes, naves cedidas por las diputaciones, por la consellería de no sé qué, de la otra y tal. Y nosotros, desde el año 95, que existimos como tal, y somos de los primeros bancos que han existido en España, hemos alquilado este mínimo bajo, que en total son 150 metros cuadrados, de los cuales, aplicados a alimentos, pues ciento y poco. Gracias a que una buena persona nos dejó un local, un local que para almacenar alimentos no perecederos puede valer, sin embargo, para otros no. Entonces, estábamos detrás de ayudas para que nosotros nos tenemos que pagar este local. Si alguien nos ayudara con un poquito más de dinero, ¿por qué no vamos a por una nave y cambiamos un poco la lógica de trabajo que tenemos, que vamos llevando? Y lo hemos conseguido. O sea, que vamos a instalarnos, yo creo que antes de acabar el año, creo que no lo aseguro porque es un reto, vamos a estar instalados en la nueva nave, a la que ya os invitaremos para que hagáis ahí un reportaje mucho mejor, más dispuesto, más preparado, porque aquí ya digo, aquí estamos arrinconados, gracias a Dios por los alimentos, pero no estamos en el mejor sitio. ¿Cuántos sois aquí en el Banco de Alimentos de la provincia? Pues podemos oscilar entre los 30 habituales que llegan a más cuando tenemos operación de esquilo, porque ahí se hacen en viernes y sábado y están dos horas y media o tres horas grupos de dos, tres o cuatro personas a la espera de la recepción de los alimentos, organizarlos, prepararlos para luego retirarlos y tenerlos en orden el lunes siguiente aquí. Y por último, Pedro, ¿qué esperas de la crisis? ¿Acabará o no acabará? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo no tengo una bolita de cristal, ni siquiera me serviría este micrófono para poder pasarle la mano y que me dijera algo, pero ahora mismo no por edad, porque se dice que los mayores o los viejos somos pesimistas, sino por el realismo que nos van dando los datos, por la aportación de la actuación política que se ve en todo el mundo, vamos a peor. O sea, no hay una muy buena esperanza. Y ya en el día a día se nota, en el día a día de lo que va a venir el año 2013, se nota una barbaridad. Se va a aumentar la petición porque hay gente que a esas entidades, ya que no damos a particulares, se están sumando gente que está cayendo poco a poco. Últimamente no me duelen prendas en decir que, de hecho, se está acabando con la clase media. La clase media, o digamos, la clase media baja, que es la que hizo crecer a esta ciudad, la que hizo que llegase a ser el pulmón económico de Galicia, pues prácticamente se está yendo abajo. Me preocupa mucho el 2013. 14 ediciones han hecho que la fiesta de la sidra de Bembribe tenga un merecido hueco en el calendario festivo de la provincia. Y es que esta pequeña localidad con gobierno propio enclavada entre parroquias viguesas es ya conocida en toda Galicia por la calidad de sus manzanas y por la sidra que de ellas se obtiene. Este año, cientos de personas volvieron a congregarse en una espléndida mañana dominical de otoño para dar cuenta de más de mil litros de una sidra, algo turbia de presencia pero de sabor excepcional, que acompañada por chorizos, empanadas o pulpo, sirvió para saciar estómagos y espíritus de más de dos mil visitantes. Amenizada la matinal por una charanga y el grupo de gaitas y baile de la parroquia vecina de Valladares, el presidente de los hosteleros pontevedreses fue el encargado de pregonar una fiesta que por muchas razones le queda muy cercana. Sí tengo que decir que los clientes cuando vienen a mi restaurante siempre hay una cosa que siempre dicen, ¿no? Y siempre salen contentos de esta parroquia tan bonita que tenemos, de esa fabulosa panorámica que tenemos desde ahí arriba y eso es de agradecernos que vivimos en un pueblo que la verdad que es muy bonito. Quería primero felicitar a la organización, a la entidad menor de Bembribe y a las asociaciones de aquí del pueblo por el trabajo que llevan a realizar un evento como este. Porque yo también alguno tengo organizado y sé que esto cuesta mucho trabajo, entonces hay que felicitarlos por ese trabajo que realizan y es una buena manera de juntar a todos los vecinos del pueblo, de los diferentes barrios, de la Chan, de la Parrocha, de Carvallal y juntarnos todos aquí y cambiar impresiones. La fiesta de las sidras sirve para ensalzar a la manzana local no solo como ingrediente fundamental de la bebida que da nombre al evento, sino también como protagonista de una amplia variedad de postres que llevados a concurso permitieron distinguir los mejor preparados. El jurado tuvo la dura responsabilidad de destacar las más brillantes elaboraciones entre nueve sidras y 28 postres. Entre todos hubo que catar y puntuar para decidir los nombres de los ganadores en cada categoría. Y por segundo año, el momento más emotivo de la fiesta, resultó la entrega de la manzana de oro con que los vecinos de Bembribe distinguen a quien por decisión de la Junta Vecinal merece un reconocimiento digno del aplauso de todos. Como secretario de la entidad local de Bembribe, certifico que la Junta Vecinal, en sesión del 28 de septiembre de 2012, por unanimidad de la Junta Vecinal, acordó conceder a segunda mazana de oro la entidad local de Bembribe correspondente a OAN 2012 a Dona Trinidad Martínez Casares. Con ella, con Trini, la farmacéutica de Bembribe desde hace más de 26 años, pudimos charlar con más tranquilidad para conocer sus impresiones, mientras lucía orgullosa en la solapa la dorada manzana con la que la han premiado sus vecinos. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo porque realmente ves que la gente con la que estás comiendo todos los días, aunque suene un poco a peloteo, bueno, tú la aprecias, siempre te separa un mostrador, pero ves que con este reconocimiento también la gente se ha sentido un poco querida por mí y para mí eso también es muy importante, porque tú siempre intentas hacer tu trabajo lo mejor posible y yo siempre intento, cuando doy un consejo farmacéutico, como si la persona que está enfrente fuera mi hermana o alguien de mi familia, y pensando que va a ser lo mejor para ella. Y bueno, pues parece ser que se ha notado que siempre nuestro consejo, no solamente mío, sino el de la gente que trabaja conmigo, siempre es para mejorar a la persona, no solamente, como dice mucha gente que somos ahora, todos nos basamos los farmacéuticos en lo económico, yo creo que hay que basarse en lo mejor para la persona que viene malita en ese momento. Tú eres de Vigo, pero decidiste un día venirte para aquí. Bueno, yo terminé la carrera y en aquel entonces había un artículo de excepción donde si había alguna zona de Galicia, bueno, alguna zona de Galicia y de España que estuviera más aislada de lo normal, de lo que es el centro y de las farmacias, pues te podían dejar solicitar una farmacia y esta fue una farmacia solicitada en su día y de nueva apertura, que en su día se me concedió, porque yo alegué que Benvive era un centro que había muchísima, había sobre 4.000, 5.000 personas, estaba realmente cerca de Vigo, pero aislado, tenía el río que lo aislaba, los aislaba, los accidentes naturales, y bueno, pues Benvive para mí es una zona que me encanta la gente, alguna vez me han dicho, ay, ¿por qué no te vas a Vigo? Y yo digo, mira, yo de Benvive no me muevo, yo estoy encantada con mi gente y no echo de manos para nada ninguna farmacia del centro, en absoluto. Con la llegada del mes de octubre en los centros vecinales comienzan un sinfín de cursos para calmar todas las inquietudes y ofrecer un rato de entretenimiento a vecinos de todas las edades. Precisamente, para los más mayores de la casa, la Asociación Camino Bello de Colla organiza de lunes a viernes Mañans Vecineis, un compendio de actividades especialmente diseñadas para combatir el paso de los años con ejercicios físicos y mentales. En mi parte, por la mañana, en primera hora, hacen gimnasia para el cuerpo y después yo les doy lo que es la gimnasia para la mente. Y hacemos ejercicios de memoria, de atención, de razonamiento y variamos bastante. Hacemos ejercicios que son de escribir, otros que son oralmente, hacemos sopas de letras, juegos, cantamos, un poco de todo. Según parece, según nos comentaron, los médicos recomiendan que las personas de cierta edad y con algunos problemas, pues hagan este tipo de cursos. Sí, sí, es muy bueno. Aparte, la mayoría de las mujeres, hoy en día, no solo en esta asociación, sino en todas, viven solas. Con esto también se crean lazos de amistad entre ellas. Si una falta, pues ya la llamamos. No están todo el día solas metidas en casa. Y después eso, se previene la dependencia, se mejora su calidad de vida. Es bueno, es bueno, sí. Hacen de todo. Le hago ejercicios de coordinación para la memoria, para las articulaciones. Al final de la clase las estiro, le doy un pequeño masajito. Fuerza de pierna, fuerza de abdomen, estiramientos de la cabeza, de los dedos, de todo. Hacen ahí de todo, hasta bailan. Hasta bailan, o sea, que se lo pasan bien. Sí. ¿Cómo reciben las personas mayores este tipo de cursos? Pues yo creo que se la pasan bien, porque se ríen y veo que se van contentas. Y bueno, es una manera de, después en su casa, bueno, que no estén tan tristes, si están solas o algo. Yo creo que sí, se la pasan bien y me vienen muchas. Me vienen a pruebas y después se quedan. Así que parece que entre unas a las otras se la van comentando a las amigas y se me van integrando y se me van embullando. Así que mal no la pasan. ¡Suscríbete! Buscando en Coyo un lugar donde hacer esas compras que siempre te quedan pendientes para última hora, nos hemos encontrado con esta acogedora plaza y con los más de 40 establecimientos que la rodean. Hay sobre 4.000 metros cuadrados, hay sobre 42 comercios y trabajamos en él sobre 75 personas. Si yo vengo aquí a comprar, ¿qué puedo encontrar? Bueno, todos los productos de la huerta, tienes carnes, pescaos, de primera calidad y casi todo de aquí, ¿no? Es un producto de primera calidad. Hay cafeterías, hay joyerías, librerías, hay supermercados, hay lavandería, peluquería, bueno, tienes muchas de farmacia y cantidad de cosas. Ya te digo, somos 42. En un barrio que vive mucha gente. Bueno, el barrio de Coya, mucha, no, muchísima gente. Yo creo que es el barrio más populoso de Vigo, ¿no? Este centro tiene años, pero lo habéis reformado. Sí, hace un año, concretamente, en estas fechas un año, hemos remodelado la plaza, como la veis, está muy bonita y, bueno, nuestra intención es seguir remodelando el centro comercial. Hemos levantado toda la plaza, las dos plazas, que son 3.300 metros, nos costó la obra 420.000 euros y estamos muy agradecidos al Consello de Vigo porque ha colaborado con nosotros, nos ha dado 12.000 euros. Estamos muy contentos con el Consello de Vigo. ¿Y colaboráis en el barrio? Colaboramos con el barrio, con la Asociación de Vecinos del Cristo de la Victoria, hemos colaborado con la Iglesia del Rocío, hemos colaborado con el Colegio, con el Balomano del Siglo de Nadal, el Centro Cultural Rueiro también. También, bueno, hemos hecho en diciembre el Papa Noel para las cartas de los niños, le echamos fotografías, las damos gratis. Hemos hecho, principalmente, nos concentramos lo que es el barrio, colaborar con lo que hay en el barrio, eso es lo que es nuestra prioridad. Centro comercial de toda la vida, pero moderno. Centro comercial de toda la vida, moderno, tipo mercado, aquí, ya te digo, aparte del comercio típico, tienes muchas más cosas. Un lugar tranquilo en el corazón de Colla, en el que encontrar todo aquello que pueda necesitar con la atención que usted se merece. Un lugar tranquilo en el cinco de plantas, que ha este mensaje de juntos. No hay un lugar tranquilo en el corazón. No hay un lugar vacío en el problema, sino que no hay un lugar.